Bueno, pues nada, ya que no me presenta Juan Bime... No, es que quiero que se presente, quiero que se presente. Yo me llamo Pedro, me dedico a esto de los sistemas y a las telecomunicaciones desde hace muchos años. He trabajado en diferentes empresas, pues en grandes multinacionales, en empresas medianas, pymes, etc. Incluso, pues en operadoras de telecomunicaciones. Y bueno, dentro del punto en el que Juan Bimea me ha invitado y gracias a vosotros por venir y estar aquí, me he invitado para hablar de la seguridad, de la seguridad, de qué podemos hacer para mejorar la seguridad en las publicaciones de nuestros APTs, nuestros dispositivos o cualquier otro tipo de sistema que nosotros pongamos accesible al público y puedan acceder y de alguna forma eso nos pueda causar un estropicio en caso de que entre un hacker, una persona con intenciones de ciberdelincuente, etc. Entonces, por hacer un pequeño resumen, antes trabajábamos todos en sistemas aislados porque las comunicaciones pues eran comunicaciones muy caras y pues era difícil tener dos sistemas comunicados habitualmente. Entonces, los fabricantes de aplicaciones fabricaban grandes aplicaciones que se desplegaban en los sistemas autóctonos de cada usuario o de cada cliente en su máquina. ¿Qué pasaba? Que todos esos sistemas pues eran craqueables, es decir, todo aquello que se instale en un sistema y que el sistema sea accesible por un ingeniero o por una persona que tenga conocimientos avanzados en la materia de cómo funcionan los procesadores, cómo funcionan los compiladores, cómo se le buguea, puede conseguir acceder a direcciones de memoria determinadas y conseguir que la aplicación se comporte como desea la persona que está craqueando esa aplicación. En los inicios de esto, esto se producía con aplicaciones para 8088, por ejemplo, los primeros ACAD que salieron con el 80286, perdón, 8386 y los primeros coprocesadores tenían una protección a través del puerto del PT1 y esa protección estaba embebida en un ejecutable que al proceso de ejecución durante el proceso hacía una llamada a ese PT1, comprobaba la pastilla y a continuación daba acceso o no daba acceso. Alguien con conocimientos en la materia es capaz de desensamblar ese código, modificar aquellas direcciones de memoria que considere apropiadas en el ensamblador, volver a compilarlo y producir un ejecutable que se comportará como la persona que ha recompilado ha deseado, es decir, cuando haya el procedimiento para pasar por la dirección del PT1, se la asaltará y continuará la ejecución. Eso dio pie a un montón, a un montón, a un montón de agujeros de seguridad en muchas aplicaciones que se han ido desarrollando a lo largo de los años. Eso ha hecho, primero, que gente con conocimientos en la materia y que se han dedicado a utilizar este tipo de herramientas para conseguir sus efectos, dedicarán además esos esfuerzos a introducir código maligno para que ese código fuera ejecutado en los clientes que adquirieran en los bajos fondos, a través de amigos, compañeros o lo que sea, ese producto compilado, recompilado, mejor dicho, en donde no se hace esa llamada el PT1 y por lo tanto se ejecuta, ¿vale? Entonces, los fabricantes se dieron cuenta de que esto iba a ser, pues, el final. Entonces, ¿qué hicieron? Hay que potenciar las comunicaciones, las comunicaciones, las comunicaciones. Y ahora todos estamos inmersos en un mar de comunicaciones en los que los procesadores locales se usan o se intentan utilizar para ejecutar el menor código posible y utilizamos máquinas en nube. La nube, bueno, como dice Mota, que se nos va a caer, pues, lo mismo en Nubarrón. Pero, bueno, de momento es la nube y está ahí. Y en esa nube hay muchos despliegues de diferente índole. Y hay muchos sistemas que están interrelacionando unos con otros. Algunos de unas empresas con otros sistemas de esas mismas empresas, pero a su vez estos están interactuando con otros de otras empresas. Y esto es una tela de araña que está tejiéndose y que cada vez es más grande, que lo que hace es que todos los sistemas que nosotros tenemos localmente dejen de portar aplicaciones embebidas y pasen a ejecutar código remoto. Con lo cual, toda la información debe de estar en nube. Por lo tanto, estamos corriendo peligro en cuanto a la información que estamos almacenando en la nube porque la nube no está dentro de un cerco físico donde nosotros podamos acotar esa información, porque esa información está viajando continuamente. Además, eso produjo una explosión en el tema de los móviles, en bajar los procesadores, que la capacidad de procesador bajara y se miniaturizara y además las comunicaciones se abarataran hasta tarifas planas, hizo que los usuarios necesitaran estar conectados continuamente a aplicaciones de diversa índole, de todo tipo. Hay aplicaciones que están embebidas, los niños juegan porque es lo que hacen, juegan al Dragon Legends, juegan al Star Wars, y siguen utilizando esas aplicaciones que están interactuando y mandando información con esos sistemas. Dicho esto y llegado a este punto, todos sabemos que esta información está alojada en diferentes sistemas que actualmente tenemos grandes sistemas que dan servicio a otras empresas para que desplieguen sus sistemas, como pueda ser Amazon, Azure o IBM Softlight. Hay algunos más servicios intermedios, pero digamos que los tres grandes o los que, digamos que tienes todas las herramientas necesarias para montar un app de cualquier tipo de característica son estos tres. ¿De acuerdo? Puedes utilizar cualquier tipo de herramienta. Y dicho esto, los sistemas se siguen construyendo de la misma forma, es decir, no ha cambiado nada, o sea, se requiere una ingeniería y una arquitectura para diseñar, para poner en marcha la idea correspondiente. En este caso, si hablamos de startups, pues, por ejemplo, se me ocurre en la que yo estoy trabajando, que es Billing, y así hago publicidad, y ocupo el cargo de CISO, y bueno, pues es una empresa que se dedica al intercambio de facturas electrónicas entre proveedores y clientes. Entonces, requieren herramientas que están en la nube y que lo que hacen es utilizar proveedores grandes para, con sus piezas, construir su publicación. Y llegados a este punto y esta introducción, vamos al índice que estaba en el meta, que es cómo hacer esto posible de una forma segura. Hay muchas visiones. La visión de la seguridad para mí es la misma que la seguridad física prácticamente. La trabajo en perímetros, pero sobre esto hay diferentes opiniones. Y bueno, yo os voy a hablar de un poco cómo enfocar una seguridad para una aplicación en la que requiero o que necesitamos proteger de ataques de denegación de servicio, ataques de inyección SQL, o ataques de, por ejemplo, cross-scripting. ¿De acuerdo? Cosas de ese estilo. Y qué procedimientos se debería seguir para por lo menos tener localizados los riesgos que pueden producir la aplicación. Entonces, todas las aplicaciones que están publicadas en Internet, que es el caso, tienen una entrada pública y esa entrada pública suele ser, cuando es una aplicación web, en el puerto 80, en el puerto 443, que son dos puertos estándar. El 80 no cifra, es el primer puerto con protocolo HTTP para todo el intercambio de diálogo que se puede hacer a través de ese protocolo y tiene su homólogo en el 4443 que cifra o que lo que hace es producir que toda la información contenida en las URLs o en las referidas viaje cifrado desde el equipo o el servidor de aplicación hasta el usuario y cumplir normativas legales como pueda ser la LOPD porque tengamos datos de carácter privado, o cualquier otro tipo. Entonces, además, podemos tener otras aplicaciones. Imaginaros que hay operadoras que venden ahora voz IP, entonces utilizan protocolos SID para la señalización de las centralitas, etcétera, etcétera. Sobre eso también hay muchas inseguridades, es decir, hay muchas empresas que se dedican a vender voz IP que están trabajando con protocolos basados y cuya password o el teléfono cuando se registra viaja en claro, con lo cual cualquiera podría esnifar esa información y registrarse con ese teléfono, hacer las llamadas que quisiera, etcétera. ¿Vale? Entonces, una vez que empezamos a distinguir qué tipos de servicios va a ofrecer nuestra aplicación hacia el exterior, tenemos que diseñar un protocolo de cómo va a trabajar el usuario desde que me hace la primera petición hasta que mi sistema, el que esté detrás, X, resuelva lo que tenga que resolver y le presente al usuario esa información de forma segura o lo más segura posible. ¿De acuerdo? Entonces, en este tipo de filosofías de publicación, lo que se suele poner, y ahora mismo Amazon, he visto que lo acaba de anunciar, pone al servicio de sus clientes lo que se llaman WAFs. No sé si habéis oído hablar de ellos. Los WAFs son Web Application Friables. Estos son dispositivos que al principio eran construidos a mano, como un sastre, ¿sabes? Porque no existía. Esto lo que se hacía es que se cogía un Apache, se tuneaba un Apache exclusivamente para hacer este trabajo y lo que hacías era configurarlo para que aceptaran las peticiones de los usuarios y luego realizar tú las peticiones internamente a los servidores. ¿Qué conseguías con esto? Que el usuario nunca dialogaba con la máquina final, con lo cual, si intentaba mandar un exploit contra tu servidor de aplicación, que pudiera ser un GlassFish, un Jnode, lo que se me ocurra, porque todos tienen vulnerabilidades al final. Pues se encontraba con algo diferente y no le funcionaba. Con lo cual, entonces, tenías parado ese tipo de ataque. Pero no solo lo tenías parado. Aparte de parado, tenías el diálogo. Es decir, ¿qué me está pidiendo este señor? ¿Desde dónde me lo está pidiendo? Etcétera, etcétera. Entonces, empresas como LogTrash también hacen esa extracción de información, que es la que te posibilita luego tener cintura y poder defenderte de este tipo de ataques. Entonces, el perímetro hay que defenderlo siempre intentando que nuestros servidores de aplicación o nuestros runtime nunca dialoguen directamente con el usuario. Eso es importante, muy importante. Con lo cual, protegéis el primer perímetro. Luego, hay muchas técnicas. A mí me gusta hacer un doble NAC en la entrada. Es decir, me gusta poner un router de entrada antes de los servidores de aplicaciones. Luego, me gusta poner un cortafuegos y luego definir las redes internamente. Es decir, que lo primero que se va a encontrar en el atacante es un filtro perimetral de tráfico. Es decir, yo voy a descartar todo el tráfico que no necesito, me voy a quedar con el tráfico que yo necesito y genero una burbuja de una red que en caso de que se saltara el routing principal a través de paquetes de spoofing y haciendo un salto mortal, bajando tal, tal, pero que podría hacerlo saltándose el primer router se encontraría con una piscina vacía que no tiene máquinas y que solo hay diálogo con un firewall, una red de tránsito, lo que se llama una red de tránsito. Luego se encontraría con un firewall que ya para saltarse ese NAT tendría que violar el firewall, etcétera, etcétera. Con lo cual, es más fácil que te viole un firewall si lo tienes puesto directamente en internet a si tienes un estanque antes para que no llegue nadie. Entonces, ya tenemos la segunda fase que serían los firewalls. luego, si necesitáis balancear cargas porque vuestra aplicación tiene mucha carga, pues lo que debéis de poner son balanceadores de carga que recojan las peticiones de internet, balanceen a los WAV y de estos a los servidores de aplicaciones. Toda esta parte antiguamente, como os decía, se hacía a mano porque no existía y te tuneabas una patch y luego había unos luego sacaron unos mods que uno de ellos es el mod security y otro es el mod evasion y el mod evasivo. Mod evasivo y mod secure y luego había otros de mod security injection. Son tres mods que son módulos que se caben en el limpio de Apache que tú puedes configurar para buscar patrones en esos ataques. Eso lo haces a mano, si lo haces a mano pues tiene un acirrado y luego además tienes que dialogar con los desarrolladores y decirle ¡Eh! desarrolladores que así no y entonces ese es un problema. Entonces empiezas a desactivar filtros y cuando desactivan muchos filtros pues entonces apaga y vámonos. ¿Vale? Porque eso significa que desarrollo no te está haciendo caso en las modificaciones que tienen que realizar en su código para ello. Y han sacado una serie de herramientas interesantes entre ellas IBM ha sacado una herramienta que se llama Wardium que lo que permite es tener interrelacionado todos los departamentos con una auditoría y además unas sondas en las bases de datos para vigilar el cumplimiento de la normativa y genera automáticamente unos correos electrónicos que lo que hace es que le llega a cada departamento o a la persona dedicada oye tienes una vulnerabilidad porque has definido system de esta forma o porque has definido esta tabla con estos grandes. Haz una auditoría de permisos ver las vulnerabilidades en el caso de Oracle las vulnerabilidades que tuviera Oracle en el caso de MySQL MySQL etc. Entonces eso lo que consigue es tener una foto directa de cómo está todo tu entramado de desarrollo interno que a veces pues tiene muchos bugs muchas vulnerabilidades y entonces una forma de controlarlo y que se mejoren si se cumple y le hacen caso esta herramienta es bastante positiva pero claro siempre se tiene que sentir pero bueno como esto no es lo habitual pues lo que se suelen poner delante pues son los bugs que te avisan de este tipo de cosas y te permiten tener un poco de cintura y maniobrar entonces perímetro para eso lo defenderíais así y luego estaría la técnica depende del número de sitios que vayáis a publicar cuantas más puertas abiertas tengáis es decir cuantas más puertas o más IPs públicas redirigidas internamente a vuestros servidores de aplicación tengáis más peligro tenéis si concentráis las entradas en canutos exclusivos por IP pública o agrupáis los servicios web para que entren todos por la misma IP y vigiláis los encabezados hacéis análisis de encabezados SNI V3 para SSL y todo esto ganaréis en optimización de recursos porque podéis dedicar máquinas exclusivas para la gestión de certificados y cifrado y luego máquinas exclusivas para los servidores de aplicación entonces hay ciertos momentos en los que cuando tienes mucha carga de muchos usuarios en tu aplicación y tú estás en HTTPS la máquina que está debajo está cifrando y eso es cálculo matemático más el cálculo que tenga que hacer de su aplicación y sus historias pues eso todo lo juntas y el proceso es digamos el usuario tiene una sensación más áspera del proceso que si lo divides y dedicas solo máquinas exclusivas al cifrado de SSL y los servidores de aplicaciones a los servidores de aplicaciones que puede ser en Higgs que puede ser el que sea dependiendo del tipo de aplicación luego en el siguiente la siguiente parte que íbamos a hablar es el acceso el acceso bueno contra esto se lucha muchísimo el acceso el acceso hay que protegerlo hay que proteger que el usuario cuando introduce credenciales está trabajando en una aplicación que requiere credenciales esas credenciales viajen de la forma más segura y protegerlas de la forma más segura y controlar esos accesos es decir loguearlos si no tenéis información sobre ese acceso o sobre lo que se está produciendo en vuestra red os pueden estar atacando durante 100 años un fuerza bruta a un RDP y nadie se ha enterado y al final el leche crap ha sacado la contraseña y el tío ha entrado hasta la cocina y a lo mejor pues ha llevado ficheros confidenciales o a lo mejor no o a lo mejor solo se ha llevado nada pero si tenéis información confidencial o realizáis transacciones bancarias todas las aplicaciones o todo el que está metido en transacciones bancarias recibe millones de ataques diarios o sea casi siempre bueno aquí la mayoría de las empresas que tienen negocios exclusivamente dentro de un territorio tiene baneado el resto de territorios por ejemplo Nigeria está baneado Rusia está baneado Ucrania está baneado o sea hay muchos territorios en donde no está perseguida ese tipo de acciones y son impunes además son muy buenos porque además hay gente allí unos matemáticos excelentes y entonces te revientan el sistema que quieren de hecho ahora estoy viendo estoy haciendo un análisis sobre un ataque que están haciéndolo basándose en un Google Boot o sea en un robot de Google desde Ucrania están manejando el robot y están haciendo ataques a otras empresas entonces eso ese tipo de cosas una pregunta te estás diciendo que por ejemplo que banean las IP digamos que vienen de esos países si lo que se suele hacer cuando tú tienes una app publicada en internet imagínate que publicas Uber Madrid y solo das servicio en Madrid entonces si tú conoces todo el direccionamiento IP de Madrid y solo acotas que tus aplicaciones atiendan a IPs de Madrid sabes que si alguien te ataca es alguien exclusivamente de Madrid sin embargo si tú tienes un listener en internet y ese listener está escuchando con toda libertad cualquier IP de internet puede hacer llamadas a ese listener a ese HTTP a ese demonio a lo que tengas lo que sea hay gente que intenta hablar con cualquier cosa bueno pues eso muchas veces en los accesos a las aplicaciones se bloquean estos accesos de otros países que además no tienen ningún tipo de convenio ni de extradición con la justicia española con lo cual si os arman un guirigay o arman un guirigay en la aplicación de igual no va a pasar nada no va a haber responsabilidad nadie se va a hacer cargo de las horas de trabajo adicionales para remontar el sistema o de los fallos o sea la única persona o empresa que va a ser responsable es la propietaria del sitio y si además ese sitio ha causado daños a terceros puede ser responsable de esos daños es decir hay un un insider en su silla propia nada 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 hace poco hubo un ataque en Estados Unidos a una publicación ¿vale? era una publicación que estaba en internet y que tenía un montón de suscriptores y estos suscriptores pues veían leían las noticias informaban y demás y hubo un dicen que fue un coreano porque hasta que no se demuestre exactamente de quien produjo ese ataque pero bueno dicen que fue un coreano que hizo un ataque de cross scripting contra ese servidor y depositó un programita que hacía una llamada y que infectaba a esos ordenadores es decir lo que hizo el coreano fue depositar un pequeño script que cuando un usuario visitaba esa página se ejecutaba en el ordenador del usuario javascript sabemos que se ejecuta localmente entonces todo lo que es javascript o viaja en javascript si alguien se hace con el código de entrada en el servidor para depositar algo y deposita algo que hace una llamada a otro programa en otra aplicación el que lo está ejecutando es el usuario en su ordenador entonces en esta publicación accedían muchísima gente que trabajaba en defensa y en armamento de los Estados Unidos entonces la primera fase del ataque fue contaminar a toda la gente que iba a leer esa publicación la segunda fase del ataque fue que de los que enviaron que estaban contaminados cuáles de ellos eran interesantes es decir cuáles tenían información en sus ordenadores que pudiera tener algún valor y de eso sacaron planos de armamento nuevo que no había salido en Estados Unidos o sea salió mucha información además ahí en los medios creo que está publicado también el ataque con esto que quiere decir que si vuestro sitio no es seguro y alguien lo contamina y a su vez vosotros causáis un perjuicio un tercero la responsabilidad si no la podéis derivar es vuestra y si no por la mala publicidad por lo que corresponda ¿de acuerdo? entonces el acceso dependiendo del ámbito de ejecución de vuestras aplicaciones debería de ser ajustado es decir debería de ser ajustado ese ambiente la siguiente parte el tráfico bueno y aquí los tracks son unos expertos en tráfico bueno el tráfico el tráfico de red es fundamental tenerlo controlado porque con el tráfico de red tú puedes construir muchas cosas primero puedes ver todas las comunicaciones que no fueran cifradas puedes ver información sobre sistemas que están enviando información en broadcast y puedes averiguar algunas cosas es el inicio de la información o digamos el hilo por el que puedes tirar para encontrar el mapa de red de una instalación o el mapa de red de cualquier aplicación entonces cuando tú tienes equipos que están traficando información entre sí y están dialogando de alguna forma esa información está conmutándose a través de switches la red al final tiene un protocolo determinado y dependiendo del protocolo que se esté utilizando esa información viaja electrónicamente de una forma determinada por los equipos de comunicaciones entonces si los equipos de comunicaciones que tenéis están configurados de una forma no segura alguien que tuviera acceso a esos equipos podría oír todos los diálogos que se produjeran en esa red y no sólo oír ese tráfico también podría reproducirlo si entiende el tráfico puedes extraer porciones y esas porciones luego las puedes reproducir de una forma determinada entonces contra esto ha habido un montón de defensas caducidad los toquen un montón de cosas que hay defensas pero aún así hay sistemas que no tienen defensa de este tipo con lo cual son vulnerables entonces hay que proteger esa campa también y también tener sensores que nos manden información de qué es lo que está pasando por la red es decir si está circulando tráfico yo quiero saber qué tráfico está circulando si hay alguien que está intentando hacer algo cero de por muchas defensas que yo tenga por muchas alarmas que yo tenga no me va a saltar nada en concreto y no me va a decir nada en concreto entonces qué se necesita para ese tipo de cosas las correlaciones de logs y las los que se llaman los business intelligent de la seguridad para el análisis del tráfico que esto entre las entre los bancos está muy de moda porque lo utilizan para el uso fraudulento de las tarjetas de crédito utilizan algoritmos que predicen el tipo de uso que vas a dar una tarjeta y en caso de que salte el patrón diferente se produce una alarma en este caso en el tráfico de red es lo mismo y de hecho en todo esto que está ahora muy de moda con el tema del business intelligent es lo mismo es el análisis de cómo se mueve la información quién dialoga con quién por eso facebook con las redes neuronal de información etcétera etcétera todo es lo mismo entonces le dotas un poco de inteligencia a un procesador para que puedas traer información de unos logs correlacionarlos y sacar unas alarmas determinadas agiliza el trabajo de una persona y también te ayuda a predecir predecir si tienes que ampliar ancho de banda si no tienes que ampliar si tienes mucho tráfico si no tienes tráfico ajustar la estadística es fundamental los sistemas es como un ser vivo yo creo bueno tiene sus rutinas tú los observas observas sus gráficos y tienen sus rutinas y cuando se producen acontecimientos determinados hay picos y esos picos determinados si no sabes de qué se han producido entonces debes de investigarlo porque ese pico es un pico de que se ha producido un tráfico que tú no sabes de qué es y que se ha salido de la rutina del sistema y que puede ser que alguien te esté robando información información de usuarios información privada de personas cualquier cosa a día de hoy lo más importante son cuentas lo que se busca son cuentas cuentas ¿por qué se buscan cuentas? antes se buscaba el programa te copiabas el programa te lo llevabas debugueabas lo craqueabas le ponías una animación chula y si me apuras como era legal te ibas al rastro y lo vendías pero claro eso era antes ahora no buscas ese tipo de cosas ahora lo que estás buscando son cuentas que buscan cuando atacan Yahoo cuando atacaron por las 500 millones de cuentas atacaron por las 500 millones de cuentas pero porque los usuarios utilizan esa misma password en 18.000 sistemas más la misma y no cambia entonces eso es un problema van a por las cuentas entonces cuanto más seguro es el sistema que da soporte a todo el entramado de un aplicativo más difícil lo tiene un atacante un ciberdelincuente de llegar y a hacerse con esas con esa información digamos que la concienciación sobre la seguridad ha ido evolucionando y ahora estamos en un nivel de madurez aceptable es decir las empresas tienen conciencia y los directivos los CEOs las personas que se encargan de dirigir las inversiones saben y son conscientes de que la seguridad es muy importante entonces estamos en un momento que es importante asegurar lo que se está construyendo porque al final esas aplicaciones van a contener información y al final nuestra reputación o la aplicación o la empresa para la que trabajamos va a estar en base de esa reputación fijaros Yahoo están dando casi céntimos por la acción cada vez baja más y seguirá bajando porque está prácticamente hundida en ese tipo de cosas bueno eso en cuanto al tráfico diálogos interfases y interrelación bueno aquí hay de todo hay grandes empresas que tienen grandes y sofisticados sistemas de facturación como pueda ser SAF control financiero con todos los módulos con Analytics con BI y demás y estos sistemas suelen ser unos sistemas que además tienen interfaces que conectan con otros sistemas para proporcionar información de diversa índole o trabajar con otras aplicaciones entonces en las interfaces que están conectadas directamente a servicios que están expuestos a Internet se corre un peligro grandísimo porque todas las vulnerabilidades que pueda tener SAP que tiene muchísimas y son muy grandes estarían afectadas entonces el sistema de publicación y además ha avanzado un poco en esa línea es que SAP está tendiéndose a integrar con sistemas de publicación seguras como WAPS como Firewall para poder controlar ese tráfico antes la publicación de SAP era directamente abrías igual que una publicación de un Westfield en una S400 o en un 3990 abrías el Westfield ponías el puerto adecuado el 80 y publicaban en Internet directamente y tenían con dos narices publicada el puerto 80 de un Westfield montado en un 400 con lo peligroso que es y con las vulnerabilidades no descritas del 400 que hay porque cuando un sistema es menos conocido más fácil es que tenga vulnerabilidades que no se conocen porque nadie lo utiliza con lo cual nadie reporta y nadie conoce esa vulnerabilidad hubo un caso un caso de un ruso que lo que quiso fue ganar mucha pasta y el tío lo consiguió y lo consiguió porque el tío lo que hizo fue comprar una máquina ATM al proveedor que le vendía esas máquinas a a los bancos americanos ¿de acuerdo? entonces ¿qué pasó? que el tío le llegó el el chisme lo puso allí y como lo del monolito de de la película una odisea odisea en el espacio igual el tío empezó a jujanear empezó a mirar por aquí por allí y se dio cuenta de que había un password por defecto que tenía en las instrucciones que si lo tecleaba junto con la tarjeta que le habían dado la gente del proveedor de ATM le funcionaba entonces ni cortó pedredoso se pegó un viaje primero a los Estados Unidos a la costa este y la desvalijó entera y cuando terminó se fue a la costa oeste y hizo lo mismo y cuando terminó se fue a su casa y además de toda la pasta que tenía el tío quería ser famoso y entonces publicó vídeos en Youtube con todo lo que hizo al respecto es decir como lo hacía hay vídeos donde está como el señor se acerca a un cajero con la tarjeta teclea el número por defecto o sea el password todos los cajeros esto no lo he dicho todos los cajeros tienen un modo de administración es decir todos porque todos tienen que tener un soporte para que alguien haga mantenimiento recarga de dinero limpieza de las escobillas cambiar los rodillos lo que sea pues ese número por defecto los del banco americano no lo habían cambiado no habían cambiado por defecto ese password porque yo te presento este certificado que para es para ese dominio de acuerdo y comprarlo yo ahora estoy utilizando para los servicios que no tienen repercusión de marketing certificados de 5 dólares de comodo que no son caros al año y luego para el wordpress y la aplicación principal extended value de geotrash simante está bien pero vamos que vale caro o sea para mi es bocati di cardinali o sea yo consumía simante cuando trabajaba en coca cola cuando estaba trabajando allí pues teníamos simante certificados de simante pero son más caros y luego ya si te vas a comodines pues los comodines son todavía más caros y también he visto unos certificados de simante por ejemplo que te cobran por dominio usado por ejemplo el wordpress para 5 dominios o sea no vale para infinitos dominios como controlan eso como controlan el tiempo instalado porque ellos emiten el certificado te piden el nombre de host si pero es un wordpress si si pero aún así ellos te sacan el nombre de host te vendría un smi para cada uno de los dominios y una certifica un wordpress claro efectivamente o sea si yo lo instalo si es para 5 dominios y lo instalo en 7 en los dos no te va a funcionar en 2 no te va a funcionar pero y como decide que das por la novena alternativa porque yo tengo que dar pero es que yo por ejemplo pero porque solo te va a emitir certificado porque solo te va a emitir 5 certificados y si te los pone en los 6 en el certificado te dice cuáles claro este vale este vale este vale este vale este vale este no vale y si lo pones tienes que ponerlo en un balanceador si lo pones en cada uno de los nodos tienes que pagar uno por cada nodo lo deje atrás no claro son ilimitados dominios yo el tema del webcard pues está interesante pues el asterisco punto y el nombre del dominio para ciertas cosas si hay algo que necesita la barrita verde porque alguien de marketing lo quiere así porque hay gente que de marketing quiere la barrita verde entonces pues tienes que poner la barrita verde entonces para poner la barrita verde compras el de la barrita verde pero para el resto lo mejor es cuando tienes varios hosts dentro de ese mismo dominio poner un comodín porque aparte vas a ganar en salud en cuanto al tema de las renovaciones cada vez que hay que renovar el certificado hay que extraer el certificado emitirlo hacer el CSR todo lo que conlleva de administración y si lo hacéis con comodín es uno para todos yo suelo utilizar eso comodines más preguntillas ¿qué software open source antes has hablado de herramientas de estas de análisis de vulnerabilidades en bases de datos en redes en un lado ¿qué software open source conoces que haya? porque yo solo conocía comercial eso vale dinero solo los comerciales ¿no? el ISS sigue siendo el rey es que eso es que tiene tela es que es lo más digamos que es lo más goloso de todo o sea digamos el análisis de base de datos y yo las empresas que he visto todas todas son de cobro todas todavía no he encontrado ninguna que venga con un producto y diga mira está basada en ya no o guardiún o o secure network que tiene o darknex darktrace snort pero es un IDS bueno pero lo puedes instalar en un servidor de base de datos y te desnifas el tráfico si pero hace muchos años que no lo si lo que pasa es que tú desnifas el tráfico pero tú lo que quieres es por ejemplo tener oracle imagínate oracle tiene un listener un SID te conectas a la base de datos de oracle y demás pues tú imagínate tener un usuario conectado que es una máquina que está conectada a la base y que te está reportando continuamente todo lo que está pasando eso es lo que más efecto tiene a nivel de seguridad porque luego te permite además hacer una auditoría por por base de datos claro y todo eso va en función de las tablas que ellos tienen perdón internamente yo lo he encontrado de Nexus antes no costaba dinero y ahora cuesta dinero ya si si hace ya pues del 2000 de 17 años no costaba dinero y además era Nexus punto org y ahora ha cambiado creo que ha cambiado y ahora están cobrando pero como firmaron un documento tienen que conservar una licencia que se llama home que es gratuita para estudiantes y para casa entonces si la solicitas tienen la obligación de dártela y es gratis es la misma versión que la original pero gratis lo que pasa que no puedes hacer intenta no escanear IPs públicas porque luego te puede decir un cartelito en alguna ocasión lo he visto usted está haciendo un uso fraudulento en este programa bueno bueno después del conocimiento de lo que estoy hablando herramientas de de estilo 6D que puedes coger las comunicaciones que hay con la base de datos o o Packet Bit de de Elastic y cosas así para luego hacer un análisis de anomalías y demás no sé si se está haciendo se hace o es descabellado por por el coste de de recursos que hay a ver se suele hacer más a ver lo que suelen hacer algunas que tienen problemas serios es llamar a los hombres de negro vienen con la caja la enchufan y pagan ¿sabes lo que quiero decir? o sea no se están haciendo desarrollos específicos instalaciones específicas para que un cliente tenga esa tecnología en casa ya suelen llamar cuando tienen el problema entonces va a la IBM por ejemplo lleva su caja negra enchufa dame el usuario de System o el DBA me conecto y aquello empieza a chutar yo tengo por ahí algunos documentos de este tipo o sea pruebas de cómo se hace y te chequea toda la base de datos y empieza ya a sacarte todos los patrones pues mira aquí tienes este problema esta tabla no sé qué este usuario tiene estos permisos no debería de tenerlos todo eso lo suelen hacer de esa forma luego a nivel técnico como es necesario en muchas ocasiones hacer este tipo de casas lo que se hace es que el técnico en casa hace eso utiliza esas pequeñas herramientas o esas herramientas para intentar saber antes o intentar poner remedio a lo que está ocurriendo son muchas veces errores de desarrollo errores de malas prácticas por parte de los consultores que han implantado ese punto en el que te estoy diciendo que vienen los hombres de negro o la caja pero bueno antes también nos ha hablado de microservicios yo no sé si te he trasladado un poco la pregunta a contenedores por ejemplo en Docker pero se está dando mucho la situación de meter en la cadena de integración continua herramientas de CV de que te las vulnerabilidades luego como recomendación hablan bastante de poner los contenedores en solo lectura para evitar por ejemplo lo que decías tú de que alguien te escriba el código aunque pueda acceder a la memoria ejecución pues no no sé si al final es reinventar la rueda o son parches no sé cómo lo ves desde si en realidad están haciendo lo mismo porque tú necesitas dispositivos que te den proceso de forma estanca para cosas determinadas entonces tú puedes aislarlo de muchas formas si tú tienes una gran máquina con muchos procesadores mucha memoria pues lo que intentas es dividir esa máquina para con los Docker sacarle un rendimiento mayor y aparte ya no solo eso sino que a nivel de administración o a nivel de higiene de trabajo es mucho más razonable trabajar de esa forma que trabajar con un gran sistema que está todo metido ahí y que no sabemos realmente si hay un PID que se esté pisando sobre otro por ejemplo ¿de acuerdo? dicho esto es la misma tecnología que las máquinas virtuales los Docker no dejan de ser una pequeña virtualización de un ambiente cerrado de ejecución dentro de otro sistema entonces dependiendo de la capacidad que tú tengas dependiendo del sistema que tú tengas que montar es aceptable irse al tema de Docker sobre todo no solo por la estanque idea sino porque como casi todo viene de desarrollos que ya están en GitHub en GitHub en otros repositorios de software o de fuentes las conexiones que hacen los devs ahora mismo es directa desde esos contenedores a las máquinas de producción entonces claro es interesante hacerlo así es como se tiene que hacer y además te permite que los entornos productivos sean operados por el menor número de personas y por el menor tiempo posible ¿de acuerdo? recordemos un caso el caso de HBO Banco de Inglaterra un operador en la India hizo un kernel y se quedaron unas semanas sin transacciones bancarias con todo lo que conlleva eso a nivel de pasta ¿de acuerdo? y esto es verídico una semana está por ahí publicado entonces claro si y además replicado el ambiente cuando ya es crítico cuando tienes un negocio y tienes muchas familias muchos trabajos tienes que replicar ese ambiente en otro sitio por si se te cae por si cae una bomba porque si falla la electricidad ¿de acuerdo? entonces esa se va a funcionar y si no funciona y si lo jodemos entonces los técnicos esos técnicos que se hacían responsables de la instalación de esos cajeros por toda la costa de Estados Unidos dejaron el código por defecto que el fabricante le había proporcionado al ruso que había comprado un ATM y que se había forrado y hay vídeos los podéis buscar están por ahí dicho esto estábamos con el tema de sí un momento hoy tengo memoria poco diálogos, interfaces, interrelaciones viene al caso es decir la transacción financiera que realiza el cajero en un momento determinado va contra un sistema financiero y hay una utilización financiera ¿de acuerdo? donde dice va a sacar dinero si yo no tengo sensores en toda esa cadena o no tengo algo que me active una alarma de que se están produciendo en cadena diferentes extracciones de dinero en modo administración en los cajeros pues el tío puede estar un año recorriéndose todo Estados Unidos que lo va a limpiar todo si yo tengo un sistema que en algún momento determinado yo puedo realizar consultas o programar de alguna forma para que me mande una alarma en caso de comportamientos anormales yo me voy a enterar de lo que va a ocurrir y puedo poner remedio antes de que sea más antes de que alguien cuelgue la el éxito de su tropelía en internet en el youtube y que luego quieran emularle 18.000 más haciéndolo debido a esto los americanos cerraron un acuerdo que los proveedores de cajeros o de información financiera no podían vender a nadie que no fuera un banco un cajero para que no le volviera a pasar así que nada SAP vigilado ¿cómo vigilamos SAP con herramientas de lab de telor? ¿cómo vigilamos herramientas de base de datos Oracle MySQL y demás? con herramientas que estén conectadas permanentemente a la base de datos y que estén recibiendo información de lo que está pasando en la base de datos fundamental y eso es continuo es decir necesitas un chisme que esté conectado 24 horas a la base de datos mirando que todo está correctamente y disparando las alarmas que estime oportunas hay muchos fabricantes pero al final te lo puedes fabricar tú que aquí todos somos hábiles con las teclas en ese sentido te coges te bajas las distribuciones te fabricas lo que tú quieras fabricarte a día de hoy casi todo está en GNU o sea creo que prácticamente hombre si quieres montar un Real Application un Cluster de Oracle olvídate porque lo tienes que pagar y vale una pasta pero si quieres montar un Grid MongoDB pues te puede valer tienes que andar con cuidado porque bueno tiene un una aplicación muy específica pero te puedes ir a Postgres por ejemplo que también es una gran base de datos que es gratuita que además se puede crear un Grid como no tan potente como Oracle pero funciona y si no pues a Microsoft aunque yo Microsoft y SQL tenemos un poco de diferencias por decirlo de alguna forma primero porque no se puede montar un Cluster en condiciones tienes que distribuir la base de datos o sea humo Microsoft SQL para mi es más humo que cualquier cosa montaría antes un MySQL que un Microsoft porque no un Postgres más un Postgres y luego tenéis las comunicaciones que se producen entre los servidores de aplicaciones y diferentes que ahora lo llaman y están puesto de moda los microservicios porque ahora hay mucha gente que programa en Jnode y hace sus Getways pasan información con GIs a esos Getways y luego de esos Getways extraen despliegan aplicaciones concretas para hacer cosas imagínate por ejemplo que quieres convertir un documento Word a PDF pues necesitas algo que haga esa acción en vez de dedicársela a un procesador destinas un microservicio determinado le mandas los parámetros ejecuta la conversión te devuelve los bits convertidos y se lo presentas al usuario entonces con todas esas interrelaciones entre diferentes servicios y en diferentes microservicios todavía es más importante que el usuario nunca llegue a dialogar con el frontend o con el que tiene acceso a esos microservicios y tampoco deberían detenerse servidores de aplicaciones pegados a bases de datos o sea no puedes tener un PID en internet un PID o sea un proceso activo en internet que además ese mismo proceso se esté ejecutando en el mismo procesador que se esté ejecutando una base de datos porque has pringado o sea se van a hacer con la base de datos le van a hacer una foto a la memoria y van a sacar lo que quieran entonces ¿qué se hace? se sacan los servidores de aplicaciones para que no tengan contacto y los datos viajan a otro lado y se suelen montar redes diferentes es decir aquí ya está siempre el equilibrio es decir la comodidad el throughput la velocidad y la seguridad hay que buscar un equilibrio donde esté todo compensado pero no se deben detener tampoco los servidores de aplicación en la misma red que los servidores de base de datos por eso se llaman front y por eso se llaman back y por eso hay una red que se puede definir que es la red del front y una red que se puede definir que es la red del back y las únicas herramientas que son recomendables tener en el back son aquellas que van a hacer un uso exhaustivo de la base de datos a nivel business intelligent o fabricar cubos o cálculos como microstransportes estrategi o como puedan ser miles de aplicaciones de estas para establecer comportamientos sobre los registros almacenados en una base de datos eso es lo único que podrías tener en el back junto con las bases de datos porque en el momento en que tengan tus datos tienen lo más importante o sea ya tienen tu compañía ¿vale? o sea una vez que alguien se hace con los datos tienen tu compañía imaginaros que sois una empresa que os dedicáis al tarot ¿vale? y llama a una señora y como vosotros tenéis obligación de grabar la conversación la señora empieza a contar y canta su número de visa ¿no? y dice pa 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 y caduca el 3 del 9 y eso va a un archivo guaf porque yo soy una empresa de tarot tengo que grabar la grabación porque si no me pueden estafar y grabar que me está te estoy dando este servicio claro imagínate que todo esto se hace online con centralitas online y que esos guaf están almacenados en un fichero y ahora llega alguien y coge ese fichero y lo hace público en internet pues la compañía está arruinada porque ha perdido un fichero de grabación de información confidencial y además va a ser montada por la agencia de protección de datos por una filtración de un fichero entonces con esto quiero decir que siempre que tengáis datos protegerlos lo más y los servidores de aplicaciones ponerlos delante y si publicáis en internet publicar siempre con whats siempre que haya algo que examine el tráfico lo que está entrando lo evalúe y permita o no permita pasar o no pasar ese tráfico ¿vale? y por último creo que la auditoría y el test de intrusión pues eso la auditoría pues una vez que tienes montado un sistema lo tienes desplegado tienes todos los diálogos todos están hablando tal hay que hacer una auditoría hay que ver que realmente eso es lo que yo quiero que haga el sistema que los equipos no tienen los más puertos accesibles de los necesarios y que funciona como una orquesta es decir porque cuando un sistema funciona correctamente es seguro y está equilibrado funciona como una orquesta no necesita estar pendientemente continuamente supervisándolo eso sí necesitas sensores que te vayan enviando alarmas y tú analizando esa información entonces auditoría hay que auditar el acceso hay que auditar el almacenamiento de los datos dentro de las auditorías dependiendo del nivel de auditoría que queréis llegar si queréis cumplir alguna normativa específica tenéis que cumplir unos protocolos determinados por ejemplo si estáis almacenando información confidencial nombre apellidos dirección DNI y afiliación política o religiosa ya son considerados nivel alto con lo cual vais a tener que cifrar el almacenamiento de esa información y además cada vez que alguien acceda a esa información vais a tener que dejar registro de quien ha accedido y a que hora ha entrado con lo cual se está generando más log con lo cual la auditoría enfocarla siempre al principio desde el punto de vista técnico porque si lo hacéis desde el punto de vista técnico seguramente os vais a encontrar con que cumpléis la mayoría de las normativas que hay a nivel de seguridad ¿de acuerdo? 27.000 es esta si algunas requieren protocolo con documentos y demás pero otras requieren acciones técnicas y si vosotros recogéis el log vosotros estáis cifrando la información y vosotros estáis cumpliendo eso ya estáis cubiertos por ejemplo en la LPD en la mayoría de los casos y el test de intrusión pues el test de intrusión es que cuando has montado un sistema y decirle que intente entrar a ese sistema este punto sería desde dos perspectivas ¿vale? la de desconocimiento completo sobre la infraestructura es decir la persona no conoce nada y lo único que tiene es una IP pública en internet hazme lo que puedas ¿vale? y desde la perspectiva digamos más útil con conocimiento de cómo está la infraestructura interna con lo cual puede dar recomendaciones sobre lo que hay hay muchas empresas que no han afrontado sus despliegues con seguridad de partida simplemente han montado han puesto una máquina en Amazon han puesto un listing en el 80 y están sirviendo la aplicación a lo mejor esas empresas han crecido quieren hacer una inversión en seguridad y lo que suelen hacer primero es una auditoría en esa auditoría ese test de intrusión auditoría si la empresa tiene conocimiento de lo que hay se le llama hacking de caja blanca y si no tiene conocimiento sobre lo que hay dentro la persona que va a hacer ese hacking se le llama de caja negra la diferencia es que en uno conoces la infraestructura y en otro no conoces nada es recomendable que se hagan los dos primero este el que no conoces nada y luego si tú crees con los tics vulnerables que te hayan podido decir que han salido o si te han hackeado el sistema te planteas una auditoría ya contando con alguien al lado es decir mira yo tengo esto 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 y esto ¿cómo lo tengo que poner para que no me salga negativo? ¿vale? que es lo lo que se suele hacer en esos casos en empresas porque la figura de responsable de seguridad tampoco existe está subcontratada porque hay otras empresas que tienen esa parte embebida adentro ¿vale? y los test de intrusión yo os recomiendo que echéis un vistazo nexus o sea si estáis interesados en probar en hacer algunas cosas mirar os recomiendo que utilicéis oswap nexus luego hay herramientas específicas dependiendo de lo que encuentres si tienes que hackear un un md5 de un windows o otra cosa dependiendo de lo que sea pues hay muchas herramientas pero para para ver si mi aplicación tiene cosas que yo puedo mejorar yo os recomiendo que utilicéis pues eso un nexus o un oswap que también nos canta bastante información sobre eso enemap para mac hay un zamp creo que se llama que es como el enemap que te permite hacer un escaneo de toda la red de todos los equipos y aparte también te permite ver vulnerabilidades concretas en cuanto a fingerprint del sistema operativo y la palabra es la codificación aleatoria del paquete ip puedes sostenerla un par de cosas interesantes que te dan pistas y luego bueno si tenéis un windows apagarlo y bueno oye que muchísimas gracias por venir que lo que necesitéis si queréis preguntar cualquier cosa si yo tenía una pregunta sobre el tema de los certificados de seguridad HTTPS que ahora está un poco de moda por lo que ha dicho nuestro amigo Google sobre los certificados imantec no sé si ahí tenéis alguna recomendación a la hora de emitir certificados vale vamos a ver esto es un negocio vale los certificados son un negocio yo tengo un navegador vale en el navegador puedo dártelo gratuito pero dentro del navegador yo puedo configurar n entidades certificadoras autorizadas esto que quiere decir que si yo soy Firefox y yo deseo que los certificados que emita Don Dominio por poner un ejemplo o GoDaddy sean reconocidos yo tengo que introducir en mi código los certificados concretos de las CEA Roots de esas empresas entonces puede ser que yo llegue a acuerdos contigo o puede ser que yo no llegue a un acuerdo contigo el acuerdo era antiguamente por entidad certificadora creo que Microsoft llegó a cobrar hasta un millón de pavos en el Internet Explorer ¿de acuerdo? o sea por introducir el certificado raíz de una CEA de un proveedor y bueno pues entonces de esto salieron varias que quisieron reivindicar su derecho a poder poner un certificado de forma gratuita en los navegadores y salieron empresas como Star SSL esta empresa era una empresa que se dedicaba a emitir certificados gratuitos pero además te ofrecía un servicio adicional que si tú querías escalar el tipo de certificación porque hay diferentes tipos de certificación está el más básico que identifica que tú eres el propietario del dominio luego identifica hay un nivel superior que identifica que tú eres el propietario del dominio y además dices que eres y eres quien dices ser y y luego existen certificados de empresa además con extended palue que significa que tienen una extensión de barra verde en el navegador más llamativa esta extensión en el navegador solo aparece en Chrome creo que ni Safari ni Firefox la tienen puesta no sé si Edge de Microsoft la puso pero no estoy seguro pero el que sí la tiene es Chrome entonces con esto que quisieron hacer vender más certificados entonces un certificado tiene un coste un coste de emisión porque necesitas tener una certificadora emitir ese certificado y además que ese certificado sea reconocido en los navegadores que van a utilizar los usuarios para acceder y si algún navegador dice que tu certificado no es seguro échate a temblar porque esa publicidad no te la vas a quitar ¿de acuerdo? el usuario va a decir oh no es seguro yo estaba entrando aquí para ver mis apuestas por ejemplo y ahora de repente el Firefox me dice que no hay seguro y eso es lo que ocurrió en la última actualización del Firefox con respecto a los certificados emitidos por Star SSL desde una fecha determinada eso se produjo porque hubo unos acuerdos en que Star Con que era la empresa americana había sido fajocitada por una empresa china entonces esto no fue muy bien visto en los Estados Unidos y sobre todo cuando Trump empezó a gobernar que pararon muchas cosas y una de las cosas es que en las notas de actualización del Firefox en el mes anterior habían puesto que todos los certificados emitidos por Star Con SSL iban a dejar de funcionar y dejaron de funcionar le pilló muchísima gente a traspiés ¿qué pasa? que esos certificados se anularon nadie los podía utilizar y ahora todo el mundo tenía que comprar nuevos certificados que sean reconocidos por Firefox instalarlos en sus máquinas corriendo y ponerlas a correr porque salía lo de no es seguro ¿de acuerdo? y os aseguro que le ha salido mucha gente pero en todo esto no hay criterio de cifrado sí pero al hilo sigo luego el tema de cómo vas a cifrar es otra historia tú puedes emitir el certificado en diferentes políticas de cifrado yo suelo equilibrar es decir no quiero un cifrado que ralentice las respuestas pero tampoco quiero un cifrado que me lo rompan en 24 horas ¿vale? o sea quiero un cifrado que sea adecuado entonces primero el certificado si lo compras tiene una responsabilidad que si alguien rompe la clave privada que ellos tienen almacenada a ti te indemnizan ¿vale? entonces si tú compras un certificado hoy en el mercado y compras y ves una tarifa y al lado ves la responsabilidad que tiene Geotrust tiene una responsabilidad de 100.000 euros o 100.000 dólares hay otros certificados que tienen hasta una responsabilidad de 200.000 dependiendo eso es si te lo rompen ¿qué quiere decir si te lo rompen? que alguien ha capturado información que ha viajado desde tu servidor que tiene ese certificado hasta el usuario ha interceptado ese tráfico lo ha pasado por un programita o lo que sea y ha visto que mañana va a seguir al teatro eso es romper el cifrado ¿vale? ¿cómo o cómo gestionar el tema de los certificados? ya os comentaba yo cuando utilizo cuando trabajo para empresas en las que se publican diferentes webs pues alguien tiene el wordpress para hacer el marketing el app punto no sé qué punto no sé qué porque es la aplicación de no sé qué api punto no sé qué punto no sé qué para la api de comunicaciones entre no sé qué y no sé cuántos bueno pues lo que yo suelo hacer es concentrar todas las comunicaciones en un solo dispositivo hago un terminador de túnel SSSL y ahí concentro y sirvo en función del SNI como a partir de la siguiente versión de Windows XP ya se descartaron los navegadores que no soportaban SNI versión 3 que es gestión de encabezados antes el cifrado se producía directamente es decir se establecía un socket en el 443 o en el puerto de cifrado de escucha y se establecía la comunicación y se cifraba y esos factos no había diálogo ahora existe la posibilidad de dialogar y de que antes de empezar a cifrar el cliente diga qué es lo que quiere y entonces en el momento en el que el cliente ya no lo he entendido muy bien antes esa una con encima de la DMZ si te ha dicho un router y el paro te lo pinto para que lo veas porque tampoco tiene mucha complicación simplemente es que tú tienes la caja donde tienes aquí tu router en función de qué es lo que tengas si tienes diferentes líneas pues tienes diferentes líneas con diferentes IPs con diferentes IPs públicas ¿no? y luego tú tienes aquí un cortafuegos el firewall ¿de acuerdo? entonces el firewall si tú lo conectas aquí a un switch el router y el firewall el firewall tiene una IP pues pongamos la 172.3101 y el router pues tiene la IP 172.310254 y luego como IP y luego como IP pública la 80.25.25.254.110 por ejemplo ¿vale? y luego tienes aquí dentro del firewall pues tu red lo que tengas pues tu red DMZ con el direccionamiento de la DMZ la red del frontend con el direccionamiento del frontend y la del backend con la que sea todo tiene que pasar por el firewall para hablar entre sí y también para salir a internet pero el firewall no tiene IP pública con lo cual hace el primer NAT NATEA la dirección interna para dialogar con el router y el router NATEA que sería el segundo NAT con la dirección pública con lo cual no va a encontrar el atacante la correspondencia correspondencia de puertos de conexión NATEADOS porque son 65.535 elevado al cuadrado ¿vale? es una adicional de protección ¿y el break es el al primer nivel? ¿y cuál es el? aquí 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 los servidores de aplicación y aquí la base de datos aquí los WAV ¿vale? los balanceadores de carga los WAV todo lo que hable con el usuario va aquí y luego de aquí se establece un diálogo que solo es de estas máquinas hacia el FRONEL y ya el FRONEL es el que habla con la base de datos ¿vale? ¿lo del WAV ya se ha quitado o se ha descargado de los firewalls? de llevar temas de WAV es que los es que los firewalls no o sea sí y no pero nunca han hecho esa función el único que lo hacía y valía una pasta era palo alto y creo que solo tenía telefónica yo estuve a punto de comprarlos para Coca-Cola pero al final no los compré esto lo cortas los firewalls nunca han hecho esta función de examinar el tráfico HTTP luego le metieron luego le metieron la función de proxy para que vigilara el malware de los usuarios cuando salían a internet y el interno luego le han metido el IPS el IDS y ahora ya si te examina pero si tú haces tienes que tener un módulo aparte tienes que tener un módulo claro entonces ¿qué pasa? que tú tú tienes un sistema y si tú sobrecargas el hígado de una persona ¿qué le pasa? y si sobrecargas el páncreas y si es el corazón pues entonces ¿qué tienes que tener? un equilibrio una orquesta tú tienes que saber dónde estás procesando información en qué estadio está cada información y qué estás consumiendo en cada información entonces el firewall está para proteger y registrar los accesos de todo lo que se produce en la red internamente y externamente y un par de funciones más el router está para enrutar y como primer filtro perimetral y luego tenéis los servidores donde donde sois vosotros en man in the middle entre el usuario y el servidor de aplicaciones porque en realidad lo que estáis utilizando es una vieja técnica de hacking que se llama man in the middle y es poner entre dos dispositivos otro que hablen con los dos que están a los extremos quedándose con la información dialogada con lo cual tienes toda la información que está pasando y si tienes toda la información que está pasando puedes reaccionar y puedes defender porque es para eso para lo que estás utilizando estas técnicas las utilizan la gente que pone ahí un wifi gratis de acuerdo y pone un hotspot y ya pasa por ahí se conecta se conecta al banco hace operaciones bancarias y lo que no se está dando cuenta es de que lo que se está conectando es a un man in the middle donde toda su información donde toda su información se está quedando almacenada y que luego posteriormente es procesada y está usada para ciberdelincuencia pero en ese diagram que has puesto digamos que hacen la petición a la aplicación en tal web por detrás hay un túnel SSL al servidor de aplicaciones no hay una petición lo bajas además optimizas recursos si tú bajas en los diálogos estás hablando y estás cifrando 443 tienes un consumo de procesador y de memoria pero aquí ya lo bajas a HTTP y lo que circula en tu red es tan claro para que cualquiera lo pueda ver sobre todo no para que cualquiera para que tú te enteres de lo que está circulando aparte de tener WAF aparte si hay un túnel hasta se ver aplicaciones por SSL no hay es que sí pero no porque entonces para qué lo bajo si yo lo que quiero es bajarlo a la tierra para leerlo porque si lo veo cifrado yo no me entero pero incluso puedo enterarme de los patrones de ataques si tengo las firmas configuradas ¿de acuerdo? y tengo las firmas actualizadas pero si yo realmente quiero saber una actividad delictiva que no está registrada en ningún sistema por patrón porque es un usuario que está haciendo cosas y peticiones pues imagínate porcentaje 50-570 es una traducción a HTTP lenguaje de un exploit contra un sistema determinado y ese ¿vale? un Internet Information Server y el NINDA y todos esos se reproducían a través de vulnerabilidades de ese tipo ataques de ese tipo pues para que eso no se produzca yo lo que necesito es saber lo que me están pidiendo y para eso lo que quiero es que el diálogo que se produce entre mis máquinas que son mi responsabilidad esté en claro ¿de acuerdo? ahora por ley yo tengo por ley o por la aplicación o por porque lo pongo tengo que cifrar entre mi IP pública 443 y el puerto de solicitud del usuario que recibe esa información para que si alguien en el camino intercepta esa información y la intenta descifrar no puede haber esa información y aparte aumentas el rendimiento porque ya el servidor de aplicaciones no tiene que encargarse de cifrar pide 80 no sé qué hace sus cosas sus historias le devuelve la información al WAV y el WAV que hable con el usuario y si el WAV le deniega al usuario es porque el acceso al usuario es porque el usuario está haciendo algo mal por ejemplo imaginaros un ataque de denegación de servicio Anonymous se le da se le pone en la cabeza que quiere tirar la web del mundo por ejemplo pues lo que hace es primero activar los troyanos y la red de zombie que tiene que algunas tiene y luego a nivel de red social moverlo para que todos carguen en su programa en su casa pongan la IP y le den al enter ¿vale? y eso que produce un montón de peticiones si tú tienes aquí un módulo que regula el número de peticiones por segundo que puede hacer un usuario a partir de la sexta petición que te está pidiendo reiteradamente se la anulas y no solo la anulas es que le baneas durante un rato sin tener que hacer nada y a continuación cuando pase un tiempo te dejo volver a probar a ver si entras con buenas aptitudes con buenas aptitudes con buenas aptitudes Gracias.